¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y la verdad que ya se viene pronto el Dragon Ball Xenover 2 y el Redemption 2. Así que, ¿qué decir gente? Sin preámbulos, comencemos porque el tiempo avanza muy rápido. Cuidado. Sí. Primer fail. Así que, vamos con calma. ¡Uy! Y con más calma por favor. Con más calma. Pensé que era una vida. Pero no lo era. No, a lo mejor no voy a ir a esa... esa tubería. Pero... ¿Qué importa? Oh. Si la quito... ¡Perfecto! Eso estuvo muy cerca. Así es. Vamos por monedas. ¡Bien! ¡Lo logramos! Y no olviden chicos dejar su lindo preépico like porque eso me motiva a más contenido. Ahora sí. Ahora sí. Tuve ese fail porque el tiempo estaba corriendo, pero... Ahora sí. ¡Uff! ¡Uff! Casi me caigo, casi me caigo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Las monedas deben haber aquí. ¡Vale! Cuidado, cuidado. Ahora. ¡Ah! Un dato curioso. En este juego las vidas infinitas pueden ser muy troll ya que a veces... ¿Cómo se llama? Puedes provocar un game over. Sí. No es como la versión de Super Nintendo que sí te puedes... Puedes seguir jugando, pero acá no. O sea, a veces ya te dan al tiro el fin de la partida. Pero es raro que pase en esta versión, pero... Es curioso. Y muy curioso. ¡Bien! Y entramos a la tubería. ¡Sí! ¡Y completamos el segundo nivel! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Uy! ¡Casi! Por poco, por poco pierdo el poder. ¡Ya voy a haber corrido! ¡Me lo esperaba! ¡Y ahora sí! ¡Vamos de nuevo! ¡Claro! ¡No le di el pulso! ¡Bruf! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Y ahora sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Sí! Uy, casi me dio un susto, pero casi. Cuidado, cuidado. ¡Eso! ¡Vamos, vamos al castillo! ¡Si se puede! Aumenta la dificultad, aumenta la dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Mario! Pero la princesa está en el otro castillo. ¡Neta, me lo juras otra vez! ¡Que tron! Bueno chicos, muchas gracias por vernos y nos esperan en el próximo capítulo, el capítulo 6 y nos estaríamos viendo. Así que, ¡se me cuidan! ¡Bye gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!